¡Hola Drama Lovers! ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy vamos a analizar el comportamiento más reciente de Fichis que de verdad está de pena ajena. Bueno pues resulta que después de todo este drama mononón con Fichis, Populine, Yuya, Oramao RG1, Dalas que en realidad ni lo pelan, pero bueno pues el comportamiento de Fichis ha dado muchísimo, pero muchísimo de qué hablar y sobre todo porque desde hace unos meses que Populine pues colapsó, no sabemos qué le pasó a Ciencia Cierta pero lo que sí sabemos es que desde el mes de diciembre bueno pues ya no quiso grabar y prácticamente habían cerrado el canal de Amor Eterno porque desde el mes de diciembre del año pasado bueno pues ya no ha habido videos en conjunto de Fichis y Populine. Después de esto bueno pues no pasó nada muy relevante hasta ese famoso video de Dollar Review donde habló de toda esta situación, toda esta polémica, el video bueno pues llegó a las masas y todo el mundo empezó a hablar y opinar de esto. Después de esto bueno pues Populine pide disculpas, se retira de las redes sociales y ahí es cuando Fichis entra a la escena con este comportamiento que pues la verdad es que no sé si enfermo, no sé si raro, no sé si normal para él, no lo sé pero vamos a analizarlo. Cuando su esposa se encuentra en plena crisis y está evidentemente muy mal que de hecho no sé por qué nadie no le quitó el celular pero bueno ese es otro tema bueno pues Fichis aprovecha toda esta drama, toda esta polémica para promocionar su nuevo proyecto y empieza a regodearse de que sus vistas por Instagram están hasta el cielo ¿no? Y bueno pues es obvio que todo esto es rebote de lo que estaba pasando con Populine que todos andábamos de chismosos a ver qué decía Fichis ¿no? Y él festejando a lo grande cuando su esposa bueno pues básicamente estaba colapsando ¿no? Después de esto bueno pues 3, 4 días después de que sucedió esta situación con Populine bueno pues Fichis decide abrir o volver a hablar de una polémica muy vieja donde bueno un chico grabó por debajo de la falda de Populine que eso es detestable y es horrible y eso no lo estamos justificando ni defendiendo ni mucho menos pero lo que sí estamos hablando es que el comportamiento de Fichis bueno pues era demasiado mal y agarrarse de esa polémica tan vieja de hace dos años, revivirla solamente para tener vistas bueno pues se veía bastante mal ¿no? Y lo último que ha estado haciendo ya sin compañía de Populine porque ella ya desapareció de las redes sociales bueno pues su canal de Fichis en The House lo convierte en The Magic House que es como una especie de barabón donde bueno pues tiene colaboradores y él ha estado subiendo videos hace dos semanas más o menos sube el primer video dando una lección, una cátedra de cómo la gente que se está empezando a dedicar a las redes sociales bueno pues tiene que lidiar con este tipo de canales de drama donde bueno pues informamos y comentamos y opinamos bueno acerca de las cosas que están sucediendo por el mundo del internet entonces bueno pues él los califica de chisbosos metiches y que solamente queremos ganar vistas ¿no? entonces bueno pues da una cátedra muy pobre y da unos consejos que él mismo no se auto aplica y bueno pues fatal, la verdad es que fatal ese video después de esto la semana pasada le contesta a Dala Review el video que les digo que generó toda esta polémica y la verdad es que patético de pena ajena y es algo que ni él mismo se me cree ¿no? pero al siguiente día y esto la verdad es que no lo veía venir le contesta también a Mau de RG1 según él regodiándose de que él estafó a un estafador ¿no? y la verdad más de pena ajena que de hecho ni video hice porque la verdad ya flojera con ese tema pero lo que sí me llamó la atención y que ustedes me hicieron saber es que esos dos videos bueno pues los resubrió al canal de Amor Eterno donde bueno pues tiene más de 3 millones de seguidores y ese canal está mucho pero mucho mejor posicionado que su canal de Pitches in the House que ahora es de Magic House entonces ahí fue donde me di cuenta de este comportamiento tan obsesivo que tiene con redes sociales y por el otro lado es que no sé no sé qué es lo que sucede con él porque por un lado él empezó arriba en lo más alto en lo mejor y en lo que todos los que nos dedicamos a esto bueno pues hubiésemos querido empezar la verdad sea dicha porque bueno pues por el simple hecho de ser hermano de Yuya que por esos momentos bueno pues Yuya sigue siendo Yuya ¿no? y él empieza siendo su patiño y siendo una mancuerna que al final de cuentas bueno de patiño no lo bajaban pero funcionaban funcionaban muy bien juntos y pues era agradable ver ese tipo de videos al final sucede todo lo que sucede se alejan bla 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 y ahora Pitches hace su canal con Pau Pond Line y aunque las bromas sean falsas aunque pues Pau Pond Line no tenía como el super carácter explosivo ni nada no sé algo pasaba que al final de cuentas juntos funcionaban pero ahorita que él está solo y que no es el patiño de nadie que es él o quiere ser él o quiere ser el reconocido bueno pues al final de cuentas no funciona simple y sencillamente solo no funciona no funciona y nos lo hemos estado dando cuenta tanto es el caso que por ejemplo sus videos de Pitches en The House o bueno de Magic House este canal bueno pues tiene ya casi 3 millones de seguidores y no llegan ni a las 50 mil vistas o sea hay videos de 10 mil, 11 mil, 20 mil vistas para un canal de 3 millones o sea ¿eso qué está pasando? por ejemplo uno de los canales de mis compañeras, de mis colegas Andy quien tiene más, ya está por llegar a los 12 mil seguidores al final de cuentas logró posicionar un video hablando del mismo Pitches con más de 100 mil vistas entonces ¿por qué el mismo Pitches no puede posicionar sus videos? ¿por qué no funciona? no sé qué es lo que pase que él sin otra persona sin una mancuerna pues no funciona simple y sencillamente y no es que tenga nada de malo lo malo es esto que está haciendo esto que pues al final de cuentas a kilómetros todos los que lo estamos viendo o los que sabemos de él pues nos damos cuenta que está gritando de manera desesperada por vistas y todo es como de verdad patético de pena ajena como siempre lo digo ¿no? entonces ante toda esta situación yo me hago la pregunta ¿acaso Pitches solamente funciona cuando es el patiño de alguien? pero bueno como siempre les digo esta es mi opinión por favor déjenme aquí abajo en los comentarios que es lo que opinan al respecto bueno pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama